Acompáñenme, voy a empezar enjuagando unos jitomates y unos tomatillos también Aquí puse varios jitomates, tomatillos, chiles verdes, chiles serranos Aquí voy a tatamar esto A la carne del puerco la voy a dar enjuagadita Y le voy a echar poquito vinagre blanco para darle una buena enjuagada a todo Ya tengo la carne ya enjuagadita, la voy a poner aquí a dorar en una cazuela Voy a dorar la carne con sal Y pimienta también, sal y pimienta, vamos a que quede bien doradita la carne Primero lo voy a tapar, que se vaya cociendo en su propia agüita para que se haga, en su jugo, que suelte su jugo Vamos a estar dándole vuelta aquí a los jitomates, a los tomates para que se vayan dorando así parecitos Voy a hacer el arroz en esta arrocera, son dos tazas de arroz, cuatro tazas de arroz la voy a echar Le voy a poner poquita sal a esto y poquita cebolla también Aquí ya le puse medium short rice, regular y le voy a poner start, 51 minutos va a estar esto Voy a pasar a sacar los tomatillos que ya están, voy a también ponerle un chile de arroz para que salga picocito esto A estos chiles rojos nomás es una de volada para que no se queden Los voy a reservar aquí en el plato A ver qué, te voy a poner un tazo de cebolla aquí, un tazito de cebolla En la licuadora le voy a poner unos 5 dientes de ajos, un puño de pimienta también, de bolitas de pimienta Un puñito de comino también, comino, le voy a echar agua a esto y voy a moler esto primero Ya le voy a poner un molidito esto, miren nomás, bien molido Ahora sí le voy a echar la cebolla, todos los tomatillos que tengo aquí, los azaditos También le voy a echar los jitomates, todo Le voy a echar poquita sal a esto, poquita sal nomás Se me andaba olvidando agregarle más agua Y a darle una media poquita, así nomás Así nomás Vamos a separar poquito para las niñas Ahora sí van los chiles rojos, lapeños y los chiles serranos Y le damos otra polla molidita Ahora sí vamos a destapar la carne y a dorar, a dejar que se dore Bien doradita, no quemadas, simplemente dorada Acá una cazuela le voy a poner manteca Voy a poner a dorar unos chiles serranos y un jalapeño Y una taza de cebolla, ¿por qué no? Le saqué poquito a las niñas acá en otra cazuela Ya estando bien doradito la cebollita y todo Le vamos a echar frijolitos, frijoles Al de las niñas le voy a poner poquita cebollita, el de ella ya casi está doradito Ya estando los frijolitos aquí, sí los voy a empezar a machucar, ya están calientitos todos Así los quiero que quieren caldudos, acá ya están las costillas doraditas, les voy a echar cebolla Y le vamos a revolver para que se guise la cebollita también Los frijoles así los queremos, calduditos así, pero esto ya lo voy a apagar para que no se van a secar Aquí tengo salsa de que hice para mis hijas, sin picantes, le voy a poner aquí a las costillas de ella A estas costillas le vamos a echar toda la salsa de esta, ahí nomás como quedó, cojadita, cojadita Le vamos a dar una revolvadita a todo esto, mira, a revolverlo, revolverlo bien, bien machín Y aquí así nomás quedó el arrocito, miren nomás, chao Saben que, se me voy a poner la hoja de laurel, ahí va la hoja de laurel Le voy a dar unos 5 minutos más con la hoja de laurel ahí hirviendo Esto ya quedó, ya lo probé ahorita y de sal y todo está, pipiris nice La hoja de laurel le dio un sabor, un toque especial Mi mamá me dice, ponle una hoja de laurel, pero nomás una, nomás, nomás una Y fue lo que hice esta vez, le hice caso y quedó muy buena Gracias madrecita linda, querida, I love you very much lady Este plato también se acompaña con repollo, corpues, quesito michoacano encima Y me está haciendo agua a la boca Estamos esperando la visita para poder comer ahora sí todos, como familia Ay disculpen, llegó la visita ayer y tuvimos, este, tuve que atender la familia Tuvimos que atender a la familia que llegó Y ya no, ya no les puse a grabar cómo fue el proceso Se lleva arroz blanco, frijoles, la carne de costillitas encima La col, queso michoacano, lo revuelves y van para adentro Very good